hola hoy tenemos en nuestro programa unos invitados muy especiales son una familia que pertenece a nuestra iglesia y también a conexión familias rosy te parece que lo veamos de primero claro veámoslo all right to build a home it actually takes us two days to do it but that's because we have a large team and everybody has a specific job to do and so there's three different groups that we split the team into y hacemos tres diferentes grupos but before that we build a foundation of concrete pero antes de esta preparación hay que construir un planche and that takes a lot of work but it's very important for the house pero eso toma mucho trabajo pero es una parte del fundamento muy importante and then one of the groups that we split up into uno de los grupos en los cuales los dividimos is paint that's right the painting group es el equipo de pintura so we have to paint all the material tenemos que pintar todos los materiales and so we paint our house in two different colors entonces pintamos la casa en dos colores diferentes and then the second group that we split into y el segundo equipo que hacemos is to build the walls es el equipo para hacer las paredes that's right so then we have a team that builds all of the the walls of the house entonces tenemos un equipo que es el que se encarga de hacer las cuatro paredes de la casa and then the third team is building the roof es el que construye el techo that's right so then we have a team that builds the roof of the house y tenemos el equipo que construye el techo de la casa and all of this takes a lot of work a lot of hammer swinging eso lleva mucho trabajo mucho martillo uh but as a team we're able to make it all happen pero como equipo lo hacemos juntos all right now these are some of the things that we like best about homes of hope entonces estas son algunas de las cosas que nos gustan acerca de casas de esperanza ellie what about you play with the kids eliana le gusta jugar con los niños abby working with the team abby le gusta trabajar con el equipo mariah i like to paint a moriah le gusta pintar josh i like being on the roof y a joshua le gusta trabajar en el techo all right thank you for letting us share with you gracias por dejarnos compartir con ustedes and together we can build houses for others y juntos podemos hacer casas para otros and we can build our lives to glorify god wow que chiva la familia rice se dedica a construir una casa nueva de una casa de una que estaba muy dañada le entregan una nueva hasta pintada ellos se dedican a un gran proyecto diy es posible que no hayamos reparado una casa o muebles o incluso un automóvil viejo pero ciertamente hemos aprendido sobre el proyecto de reparación superior más importante que existe el perdón pero primero vamos a levantarnos a alabar a dios por medio de este vídeo que aprendimos en conexión que es presencial todos de pie vamos adelante vamos a levantarnos a alabar a dios por medio de este vídeo que aprendimos a hacer las notificaciones que les hagan a hacer la línea de las ganas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto que estamos hablando es acerca del perdón y tiene que ver con este gráfico. Perdonar es decidir que alguien que te ha hecho daño no tiene por qué pagar. El perdón es un proyecto, el mayor proyecto DIY que podemos hacer, Rosy, porque tienes que hacerlo uno mismo. Nadie más lo hace por uno. Nadie puede obligarte a perdonar. Por supuesto, hay que decidir perdonar y luego hacerlo. Primero decidimos y luego lo hacemos. Bueno, esa segunda parte es la que necesitamos más ayuda. nosotros necesitamos la ayuda de Dios para perdonar a los que nos han hecho daño. Lo bueno es que él tiene mucha experiencia en el área del perdón. Hablando de experiencia, él ha hecho suficientes DIY. Yo he hecho algunos, Rosy, y mucho de esto lo utilizo gracias a mi caja de herramientas. Tenemos todo lo que necesitamos para eso. Por ejemplo, el martillo que ya lo hemos visto, la cinta métrica y algunas otras herramientas que son obvias. Pero tenemos algunas otras que no son tan obvias, Rosy. A ver, veamos a ver. ¿Cuál piensas? Uy, qué chiva. Quizás esta cinta de pintor, esta cosa es genial. Si colocas un poco de esta cinta antes de pintar, te ayuda a pintar en línea recta. La cinta de pintor es realmente útil cuando pinto, pero esa podría haber sido una mejor manera de usarla. Bueno, en realidad nosotros aquí, Rosy, le decimos tape y lo usamos para poner todos los bordes, porque si no, yo en mi casa he pintado y si no quedan los bordes. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con nuestra historia? Como hemos visto durante todo este año, hemos estado leyendo diferentes áreas o diferentes partes de la Biblia. La Biblia es uno de los libros más divertidos que yo he leído y que me gusta siempre leer porque hay nuevas cosas que vamos descubriendo. Y la Biblia tenemos unos libros que se llaman Evangelios. Los Evangelios nos enseñan acerca de la vida de Jesús. Mi favorito. Hay cuatro libros que componen los Evangelios. Rosy, ¿usted se lo sabe? Creo que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¡Bravo! ¡Muy bien! Exacto, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en estas están llenas de enseñanzas acerca de Jesús que le decía a sus discípulos y a sus amigos. En una de estas historias, en Mateo 5, tenemos la historia del Sermón del Monte, donde Jesús les da recomendaciones acerca de cómo se vive el reino de Dios aquí en la tierra. Y nos hace pensar en cosas un poquito diferentes como nosotros las manejaríamos. En Mateo 5 los voy a invitar que busquen sus Biblias. A ver, todos corriendo a buscar sus Biblias. Les doy un minuto. Bueno, no, un segundo, dos segundos, tres segundos. ¡Ya! Todos con su Biblia a la par. Rosy, usted no trae Biblia. ¿Podemos compartir? Voy a pensarlo. Porque todos tenemos que tener Biblia y conocerla, ¿verdad? Ok, en Mateo 5, claro que sí, Rosy, podemos compartir. En Mateo 5 tenemos la historia donde había una gran multitud sentada alrededor de Jesús. Y ellos viajaban y todo. Y entonces en una de esas cuenta acerca de la sanidad, no solamente física de mucha gente, sino también la sanidad del corazón, que es de este proyecto que estamos hablando. Y en esta historia habla acerca del perdón. Y en una forma que nosotros nos costaría un poquito pensarlo. Por ejemplo, dice Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí encuentras a tu hermano y tienes algo contra él, debes dejar la ofrenda en el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve y presenta la ofrenda. Guau, vuelvo a repetir, Rosy. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja la ofrenda allí delante del altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Y la historia de hoy, quiero que la hablemos de eso. ¿Qué te parece si empezamos nuestra historia, Rosy? Me gustaría. Bueno, hoy vamos a contar una historia. Esta historia dan dos amigas, Marta y María, de la clase. Eran compañeras de clase. María cumplía años y entonces hizo una gran fiesta. Y no invitó a su amiga Marta. Marta estaba muy triste. ¿Cómo creen que se iba a sentir Marta cuando no la invitó María a su gran fiesta y eran amigas? Imagínense. De verdad creo que estaba muy triste. Ella se sintió muy herida. Su corazón se quebró, ya que eran amigas. Y ahora Marta estaba tan enojada que decidió que no volvería a hablar más con María. Cuando se topaban en los recreos, se volvían la cara y no querían verse. Y María obviamente sabía que su amiga le había dolido que no la invitara. Entonces, parece que estas dos amigas habían decidido caminar por diferentes caminos. Y mejor no hablarse que arreglar las cosas. Para nosotros la solución era muy simple. Simplemente cada una seguía por su lado y nadie tenía con qué hablarse. Pero la verdad es que lo mejor que podían hacer era, una de ellas tenía que decidir ir a la otra para pedir perdón. Y esto iba a ser el primer paso. Pero las amigas tenían el corazón muy dolido. María, porque Marta hablaba feo de ella a sus espaldas. Y Marta, porque no la habían invitado. A veces es más fácil simplemente no dar, no decir disculpas. Esa es la parte más simple. Podrías pensar que sabes quién debería disculparse aquí, en la historia. Y quién merece la disculpa. Pero la verdad es que la vida es complicada. Muy a menudo, una sola persona no es completamente culpable. A menudo, ambas personas en una discusión necesitan disculparte. Pero, ¿qué hacemos normalmente? Tenemos que pensar en lo que la otra persona hizo mal y pensamos en lo que hemos hecho bien cada uno. Cada posición es por una parte. Veamos si estas dos chicas pueden encontrar una manera de arreglárselas. Porque cada día se enojaban más, una de la otra. Más y más y más y más. La separación cada vez era más grande. Y sus compañeros de clase los veían tristes. Pero era muy difícil que entendieran que debían intentar hablarse. Miren lo que va pasando. Ambas amigas estaban tratando de seguir adelante. Pero aún no han lidiado con el problema que las separó. A menudo hacemos eso, ¿no? Podemos estar discutiendo con alguien. Pero seguimos orando, alabando y yendo a la iglesia. Y como dice Mateo 5, seguimos dando la ofrenda. Y aún así estamos enojados con alguien. Sin hacer nada para reparar lo que estaba mal. Pero la verdad es que existe una gran división entre esa persona y nosotros. Abramos nuevamente la Biblia en Mateo 5, 23, 24. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu amigo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Qué creen que tenían que hacer las amigas Marta y María? Necesitaban reconciliarse. Necesitaban hacer las paces. Tenían que cruzar esos caminos que los estaban separando. Así es el camino. Ese camino es hacia la paz. O debería decir, el camino de hacer la paz. María dio ese paso. Muy bien, María. Porque fue ella la que decidió que no podría permitir más que esta relación siguiera dañada. Y en lugar de mantener más enojo, decidió pedir perdón. Puede parecer más fácil seguir adelante. Seguir viviendo nuestras vidas en lugar de disculparnos. Pero Jesús dijo que antes de hacer cualquier cosa, debemos hacer lo correcto con esa otra persona. Deberíamos hacer el primer movimiento para tratar de hacer lo correcto. María se disculpó por estar enojo y decir cosas que no debió de haberlo dicho, al no invitarla a la fiesta. ¿Se imaginan? María, a pesar de que no la invitó, además decide hablar cosas feas de Marta. Pero Marta, entonces, decide perdonarla. Y no importa lo que pase. Ella decidió cruzar el camino de la paz y decidió perdonarle. Bueno, ¿qué historia más interesante? Una amiga dio el primer paso para disculparse de las cosas que había hecho mal. Pero en realidad, ambos amigos decidieron, se dieron cuenta que habían hecho algo malo. Y muchas veces eso es lo que nos pasa. Ambos deben disculparse y ambos decidieron perdonar. Y esto no es fácil de hacer, yo creo. Como dije antes, la vida real puede ser complicada. Muchas veces tendrás que perdonar a alguien que realmente no se ha disculpado contigo. De hecho, es posible que nunca reconozcan lo que han hecho ni piden perdón. Pero no se trata de que la otra persona se dé cuenta de que han hecho mal y se disculpe. Se trata de que tú decidas hacer las bases, incluso si las cosas no salen a la perfección. Quizá tú eres el que necesita ser perdonado. O tal vez tú eres quien necesita perdonar. Tal vez sea un poco de ambos. En cualquiera de las dos partes, debemos de decidirlo. Debemos de dar el primer paso y avanzar hacia el camino de la paz. Avanzar hacia llegar y pedir perdón. Aunque muchas veces nos ponemos en la posición de que, no, yo no hice nada. Y la otra persona dice, yo tampoco. Y ahí es donde no vamos a lograr hacer las cosas correctas. Dios quiere que perdonemos. Porque cuando vivimos en paz, los unos con los otros mostramos al mundo lo que su amor puede hacer. Mostramos cómo su amor puede reparar y edificar relaciones que se rompen. Recuerda, Jesús dio el primer paso para perdonarnos cuando vino a la tierra. Para que ser nuestro salvador. Nos dio el ejemplo perfecto de lo que significa hacer las paz. ¿Qué te parece, Rosy, si pedimos a Dios que nos ayude a reparar las cosas con aquellas personas que nos rodean? Porque siempre tenemos que aprender a pedir perdón. ¿Te parece si oramos? ¿Qué buena idea? ¿Quieres orar? ¿Quieres orar? ¿Quieres orar? Ok, Dios, Padre, amado, gracias que puedes compartir este. Gracias por tu ayuda para perdonar a los demás. Gracias que muchas veces sí es difícil para empezar con este primer paso. Pero estás en control y pedimos ahorita por la ayuda de ti para empezar con este primer paso con nuestros amigos, nuestras familias y padres y compañeros de clase. Gracias, Dios, por tu fortaleza que podemos continuar a hacer este paso. Gracias. Amén. Amén. Pero el programa todavía no termina. Vamos a terminar acá, Rosy y yo. Pero Rosy nos trae una sorpresa hoy. ¿Y qué les parece si vamos a la manualidad de esta semana? Y nos vemos la próxima semana aquí en este mismo programa. Recuerden, conexión en línea. Chao. Nos vemos, chicos. Adiós. Hola, chicos. Bienvenidos a nuestro espacio de manualidades para nuestra Conexión Kids en línea. Hoy tenemos, hoy aquí estamos con profesora Rosy. Dice, hola, Rosy. Hola, ¿qué tal? Y hoy tenemos un proyecto muy chido con materiales casi completamente reciclados. Pero antes de empezar, tengo una pregunta para ustedes. ¿Listos para la pregunta? Ok. Cuando se trata del perdón, de vivir en paz con los demás en lugar de enojarse, ¿cuál es la clave? Hmm. Sí. Simplemente, intentar. Intentar significa hacer un esfuerzo, dar una oportunidad. Entonces, esta semana, cuando alguien te lástima con sus palabras o acciones, solo intenta. Da el primer paso, incluso cuando no te sientas con ganas de hacerlo. Cuando lo intentas, estarás un paso más cerca de vivir como Dios quiere que vivas. Pero yo puedo entender que a veces es muy difícil para recordar a entender que ese es nuestro primer paso. Y por eso, vamos a hacer joyería. Pero no será joyería normal. Sería joyería con simbolismo muy importante. Vamos a crear pulseras que llevan la palabra intentar. Así que cuando las llevamos, podremos recordar a intentar a perdonar a los demás. ¿Listos para empezar? Ok, chicos, hoy tenemos un montón de diferentes opciones que podríamos usar para crear nuestras pulseras. Pero los más básicos materiales que ocuparan serían un rollo vacío de quizás papel llénico o servilletas y tijeras. Después de esto, dependiendo en cuánto tiempo le gustaría quedar aquí con esa actividad o qué tiene en su casa, podríamos hacer diferentes maneras de decorarlos. Por ejemplo, aquí yo usé un lazo, así, si tiene uno en su casa. O quizás puede usar diferentes pedacitos de papel para hacer un collage. O lo más básico, pero también muy hermosa, sería usar marcadores, como lo hice en esa pulsera. Y creo que hoy, solo por esta demostración, voy a usar las marcadoras, lo que será más fácil para compartir con ustedes. Bueno, aquí tenemos rollo vacío, tijeras y marcadores. El primer paso, chicos, vamos a empezar con los más básicos, el rollo vacío y las tijeras. Y vamos a hacer un, vamos a cortar nuestro rollo. Así que tenemos un pedacito para nuestras bolseras. Y si es muy joven, quizás es mejor que pida la ayuda de sus padres para usar estas tijeras. Si está, si tiene más años, puede usar las tijeras en su, por su misma. Ok, aquí tenemos como, parece como un anillo, ¿verdad? Pero todavía nos gustamos un muñeco, una pulsera. Y por eso vamos a hacer un corte aquí. Muy bien. Así que podríamos abrirlos y ponerlos en nuestras muñecas. Así. Qué bonita, ¿verdad? Pero antes, tenemos que decorarlas. Y por este video, yo voy a usar estos marcadores. Y recuerden que en su casa puede usar cualquier material que puede encontrar. Pero por este video, estoy usando marcadores. Y recuerden que el punto mayor de este proyecto, de estas muñecas, es que podríamos recordar a intentar a perdonar a los demás. Por eso, yo voy a escribir en letras grandes la palabra intentar. Grandes, así que pueden leerlos, intentar. Y después, voy a, no sé, usar diferentes colores para hacer un diseño. Yo creo que a mí me gusta la rosa. Y voy a hacer una caja afuera de mi palabra para llamar la atención, creo. Y después, quizás, un diseño de líneas o círculos, no sé. Pero, cuando, mientras estábamos haciendo las decoraciones de nuestras bolsinas, yo quiero hacer una pregunta más para ustedes antes de salir. Mi pregunta es, ¿pueden ustedes pensar en un momento o situación para esta semana que piensan que ocuparán recordar a intentar a perdonar a los demás? Quizás con sus hermanitos, quizás con sus padres, o quizás con sus profesores, no sé. Pero, para mí, yo creo que voy a ocupar, recordar, intentar a perdonar a los demás mucho esta semana. Y por eso, yo estoy muy emocionada para tener esta bolsera que puedo llevar durante toda la semana. Bueno, casi terminamos. Y bueno, es un poco simple, pero yo puedo que ustedes puedan hacer algo muy chiva. Y tengo una bolsera tan bonita. Y, pues, es todo, chicos. Muchas gracias por venir. Y yo creo que ustedes pueden intentar a perdonar a los demás esta semana. Gracias por su tiempo. Y nos vemos pronto. Chao.